Hola amigos del canal, mi nombre es Bernie, bienvenidos a SteedMilitarArmy07 Aquellos amantes de los accesorios militares, esta vez les traigo este baluarte El Shelter Hap Popten, un refugio militar que usaron los soldados en la guerra de Vietnam Un refugio original, acá lo pueden ver con las tiras, para poner las estacas Estos son dos, aquí esta el otro, aquí pueden ver las meximias, donde esta el USA, ahí lo pueden ver, original Después yo les voy a traer un video, para que ustedes, mas o menos se den cuenta como es que Como es que se arma, con las estacas, las garillas, la cuerda para core y demás Los han pegado acá en sus broches Ya en su forma Ya lo pueden ver Es un refugio grande como para cuatro personas Espero que les guste el video Y se suscriban a mi canal Aquellos amantes de los accesorios militares, esto es SteedMilitarArmy07 Muchas gracias